¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Cómo están, breakers? Estoy esperando que me caiga un depósito O que me vuelva rico, vuelva rico No pierdas fe, ya casi llega el primer millón Lo estoy pidiendo, primo, pidiendo, primo Estoy esperando que me caiga un depósito O que me vuelva rico, vuelva rico No pierdas fe, ya casi llega el primer millón Ya no puedo subir ni la pata solita, mira No puedo, en esto sí puedo No, bueno, como cuando necesitas ayuda para cruzarla Más mujer Hasta para robar Más mujer Dos y tres ¿Qué onda, breakers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Pues el video de hoy va a ser un poco diferente a lo que acostumbramos salir Ahora estamos en casa, al lado de nuestro arbolito Y de nuestro venao, que está de este lado Y el video de hoy nada más queremos hacerlo para agradecerle a todas las personas Que han estado detrás del canal que se llama Somos Dos Porque ustedes creen que a lo mejor está ella y estoy yo, ¿no? Principalmente pues los dos estamos grabando Yo soy el querido Pero aparte de eso, pues hay personas que nos dan como ideas de qué videos hacer También hay personas que nos ayudan con el material Por ejemplo, la cámara que nos la mandó Charlie, nuestro amigo Que está en Cancún, está trabajando Muchas gracias hermano por mandarnos esa cámara Mi carnal era el peloncito No era pelón, les puedo A lo mejor les voy a poner una foto donde no esté pelón Para que vean, pero así se ve más sexy También quisiéramos agradecer a Gabriel ¿Te acuerdas de Gabriel quién es? Gabriel es un amigo de la facultad Pero él nos ha dado muchas ideas de qué hacer De las bicicletas que nos fuimos a Reforma Pues él fue el que nos dio Nos patrocinó las bicis Nos patrocinó las bicis Yo le dije una idea y él me dijo Pero qué tal si mejor nos vamos en bici Y nos vamos andando Cosa que a lo mejor no le pareció tanto a ella Porque no sabe andar tanto en bici Pero fue una muy buena experiencia la verdad Gabo Van a aparecer aplausos carnal Que esta vez nos patrocinó las bicis Porque qué creen Vamos a irnos a Reforma O el video, uno de los primeros videos de Ixtaca Maxitlán Que creo que es de los que ha tenido más aceptación Ese, gracias a mi amigo Jorge A Carlos, a Karina Que estuvieron detrás de mí Diciéndome No, graba esto Graba acá Mejor haz esto Y bueno también Hay que darle las gracias a mis amigos Miguel y Aurora Los cuales pues han salido en un par de videos Que andan por ahí Miguel ha patrocinado algunos videos en su departamento Se han acabado los vinos también Él fue uno de los que se acabó el vino Para que se acuerdan A lo mejor ahorita lo pongo en un momento Aquí Chequense mi camarógrafo Si ven mi camarógrafo Él decía que para el frío Necesitaba Echarse un vinito Y hay que seguir ¿Ya? ¿Ya estás con tu compa? Ya se me quitó el frío Siete Tres Siete Aparte va a salir mi alcoholismo En un video Seis segundos El mío ya salió en dos Estúpida mi reputación También otro amigo Que nos estuvo ayudando Y que todavía yo creo que Me ayudará en un video próximo Que haré el ocho Es mi amigo Carlos Gerardo Alias Charger Que fue de los primeros que nos ayudó No era el camarógrafo principal El que estaba ahí Nos estaba grabando Y nos ayudaba Nos decía algunas ideas ¿Qué hotel lo va a llevar? ¿A qué hotel lo va a llevar? Ah, no era la vieja yo Perdón Sí Bueno, yo era la vieja Entonces Una, dos, tres Entonces ¿A qué hotel lo va a llevar? Hotel ¿Qué usted no es Lulú? Y bueno También darles las gracias A nuestros amigos Ya sea de la Facultad de Ingeniería Algunos que son De la Facultad de Filosofía También a los Con los que Unos ex compañeros de trabajo Unos compañeros tuyos A todos en general Muchas gracias por Abrir su YouTube Molestarse en abrirlo Ponerle a nuestro canal O abrir nuestro Video Y reproducirlo Eso nos ayuda a nosotros mucho Y en un futuro Nos va a ayudar más Pero muchas gracias a ustedes Y a toda la gente Que nos ha estado viendo Desde Estados Unidos Colombia España Perú En esos lugares Que no pensamos Que nos fueran a ver Pero mágicamente Aparece que nos ven Desde esos lados Muchas gracias Por seguir apoyándonos Por seguir confiando en nosotros El siguiente año Vamos a seguir subiendo Más videos Más cosas nuevas También esperamos Que nos den Como sus recomendaciones Algún lugar Que quieren que visitemos Algún tema en específico Que quieren que abordemos Algo que ustedes quieran Si quieren aparecer con nosotros Igual sin problema Comuníquense con nosotros Por nuestras redes sociales O por el correo Que tiene lo que es De Somos 2 Y muchas gracias a todos Ah, ¿también a quién? A los del teatro Ah, sí Que también salieron En un video por ahí Entonces un saludo A todos Melanie A todos A todos No han podido todavía Grabar un video Bien de ese lugar Pero pues el próximo año Como les repito Vamos a estar En otros lados Yo me voy a ir El 8 de enero A otra vez A un pueblo Así que vean Espérenlo Cámara Entonces Muchas gracias Breakers Y pues Un brindis Y eso es para ustedes No es para nosotros Es para ustedes Darles las gracias Por abrir estos videos Y pues Que nos sigan viendo Para el próximo año 2018 Y pues Que sus deseos se cumplan Ahí se toman las uvitas Tienen sus deseos No se atraganten con las uvas Se atraganten y cuidan Pero Entonces Nos andaremos viendo El próximo año 2018 Y Ahí nos vemos Breakers ¿Qué quieres? Salud Salud ¿Fondo? No mates ¿Dos? Sí Macho alfa Pelo en pecho No mates No mates No mates Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Una, dos, tres.